¡Vámonos con ese tema! ¡Esto es la Sampuelsa de Maravilla! ¡Vámonos con ese tema! ¡Vámonos con ese tema! ¡Vámonos con ese tema! ¡Vámonos con ese tema! ¡Venga el ritmo suave! ¡Vámonos con ese tema! 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 ¡Otra! 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 Señoras y señores, a ver un poquito de monitores de micrófono, no lo sea malito mi hermano. Más un poquito de monitores de micrófono, por favor, por favor. Ok, ok. Allá en Veracruz, cuando dicen carochos, todos dicen a huevo. Aquí en Tlaxcala, cuando grito Tlaxcala, todos dicen a huevo. ¡Tlaxcala! Tlaxcala, yo no escucho Tlaxcala, a Petitlán. Y con la mano arriba, arriba, arriba la mano arriba, arriba, arriba la mano arriba. Y venga Maravilla, ese es, que me vas a comer sabor con otra canción. ¡Se vuelca la cumbia! ¡Dice! 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 ¡ La banda, la banda, bailes soniditos, sí señor, bailes soniditos, un brindito, bailes soniditos, sí señor, bailes soniditos, es maravilla, es maravilla, sí señor. Porque el chungo nadie lo para, también venimos a verlo desde Orizaba, ¿dónde está mi gente presente? Orizaba y el pico nevado ya ha llegado, será cumbia congelado, dale brinco pa' que suene, soniditos, sí señor, y dice cumbia rico. Que brille, que brille, que brille, que suene, sonido, ¡eh! ¡Eso! Buen soniditos, que ritmo, esa noche soniditos, voy a mandar el saludo, cuando la duela me da la cadera. Buen la cintura cuando salga la luna, vuelen esas brazos sin caer en la cordia, no le pongan que suene, soniditos, sí señor, venga, toda la batera. El saludo pa' mi gente, de la república sonidera, esta noche firmando, ya se va esta cosa llegando, sonido, chungo, vienen acumulando, y de hecho los está agotando. El fondo del aire es un poquito, pero bonito porque está bailando con el sonidito, y el pueblo sonidero se aplica, venga, que suene, los cueros sonidos, dale ritmo, sí señor, dale ritmo ahora. Un saludo pa' mi compadre, DJ Alex Ochoa Fica, oye, ayúdame compadre, pa' que siga en desmadre, quizás dale un poquito de aire, pa' seguir con desmadre esta noche. Que se oiga el aplauso, directamente desde Elisora de la Cruz, DJ Cholo para todos ustedes. ¡Avita! ¡Avita! ¡Viva! 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 Oye, umbia bonita! ¡Uy! 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 ¡Qué sabor! Porque estamos subiendo el mundo y juntos la cinta esclominera fuera mejor Y estamos subiendo el mundo con quien lo dice, con ritmo profundo esta noche como volando el mundo calla con ella y son los auditos chismos Oye mi papá, me siguen las madres mi señor tomando saludo para mi como presidente El segundo para mi como el ángel o que todo el ambiente para toda tu comitiva aquí presente Llegó Dj solo para poner el ambiente caliente y que siga maravillas sonando que siga maravillas tocando Dj solo para la banda se está presentando y dice sabor ¡Uy! 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 y el saludo es para Esmeralda, Serafín y Antolín que está gozando, que está feliz desde el Cerro de la Silla y en el grupo de Sensuadilla Oye, que suene rincón, que suene sonidito Un saludo para mi hermana que me está viendo a través de la pantalla El saludo que se va hasta la Unión Americana, hasta y hasta California Con carne de perro, con carne de gato, el saludo para mis amigos de la calle 4 Como la goza vigente, venga y dice suena rico, suena rincón, sonidito, que bonito Mierda, 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 mierda Oye, sí señor, una vez digo yo, otra vez vale nuez Desde Orizaba, la estación de radio en donde trabajo, se llama Odiosper 99.3 Muchas gracias mi gente, ahí nos vemos a la vuelta pa' poner el ambiente Que no se diga, y que Diosito, esta tierra me la bendiga Arriba, suena rincón, que suena fuerte el aplauso Oye Y que grupo, vamos arriba, vamos arriba, la lucha Gracias Como siempre es un honor, un honor de su lado